Nosotros insistimos e insistiremos en que el gobierno de Morena reestructure la estrategia de seguridad. Queremos expresar nuestra preocupación por los hechos que han venido ocurriendo desde el inicio de este año en nuestro estado. Como ustedes bien saben, la semana pasada en la ciudad de Córdoba fueron asesinados policías estatales. Este es un hecho verdaderamente inaceptable y preocupante, pues demuestra una vez más cómo los veracruzanos no nos encontramos seguros prácticamente en ningún municipio de la entidad. En los primeros 13 días de este año fueron asesinados 44 personas, lo cual posiciona a Veracruz en el lugar número 10 con más asesinatos en lo que va del año 2023, de acuerdo al conteo que está realizando la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y además faltan realmente las cifras oficiales que sabemos que emite el secretariado los días 20 de cada mes. Por si fuera poco, también en estas primeras dos semanas del año ya se han contabilizado seis feminicidios en el estado. A esto le agregamos que Veracruz en toda esta administración no ha bajado de estar en los primeros lugares de este delito de feminicidio. Y tan solo en todo el país, también hay que decirlo, en estos primeros 13 días hubo mil homicidios, convirtiendo a 2023 en el segundo arranque de año más violento del actual gobierno federal. Solamente un poco por debajo de lo que ocurrió en el año 2019, donde en estos mismos días hubo mil 27 homicidios. Nosotros insistimos muchísimo en la creación de un fondo para el fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Recordemos que antes existía el famoso Fortasec, que fue eliminado al inicio de esta administración. Y bueno, nosotros impulsábamos que le llamaran como quisieran, pero que regresara este recurso adicional a municipios y estados. Y en el presupuesto de este año 2023, efectivamente, se aprobaron mil millones de pesos para este nuevo presupuesto. Sin embargo, pues esta cantidad realmente sigue siendo muy baja y pues hasta vergonzosa. El Fortasec llegó a trabajar con 14 mil millones de pesos anualmente. Sin embargo, este año tiene mil millones de pesos y que tampoco tenemos claridad de a qué municipios y a qué entidades federativas se irá a este recurso. Por otro lado, también ahora vemos un nuevo despliegue de integrantes de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Que hay que recordar que los 6.060 elementos que ahora están cuidando el Metro de la Ciudad de México, pues rebasa el número que tiene prácticamente 29 entidades federativas. Nosotros, por supuesto, que estamos convencidos que el Metro de la Ciudad de México debe de tener elementos de seguridad. Sin embargo, el despliegue de elementos en equidad con lo que está ocurriendo en el resto de las entidades federativas que hay despliegue en calles, pues no pareciera ser equitativo. Entonces, en el PAN, en este Comité Estatal, los panistas tenemos la firme creencia que pues tenemos nosotros que preparar mejor a nuestros policías municipales y a nuestros policías estatales. Es una estrategia a la que se le han venido apostando varios municipios, casos de éxito que tenemos probados no únicamente en el Estado de Veracruz, sino también en otros gobiernos del Estado que divide el Partido Acción Nacional. Y bueno, seguiremos insistiendo en un modelo policial basado obviamente en subsidiariedad y en fortalecimiento de las instituciones policíacas en todos sus niveles.